Cuando estás lejos de mí ¿Con quién palabra? ¿En quién piensas? Ni bien, ¿por quién suspiras? ¿En quién sueñas, mujer? Dime a quién miras Tienes celos Tu amante adorador Ya me matan Las muchas desveladas Piensa y piensa ¿Cuántas flores oirás En tus paseadas? ¿Cuántas miradas Codiciarán tu amor? Cuando a solas mi madre Me sorprende Me sorprende Con mis copas Y lágrimas bebiendo Hijo, dice Por Dios ¿Qué estás haciendo? Y llorando Y llorando Comparte mi dolor Ya me matan Las muchas desveladas Las muchas desveladas Piense y piense Hundido en mi dolor Hundido en mi dolor ¿Cuántas flores oirás En tus paseadas? En tus paseadas ¿Cuántas miradas Codiciarán tu amor? ¿Cuántas flores oirás En tus wai crossed hai ¿Cuántas flores oirás En tusża Gracias.